En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió a sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados más que la primera vez e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo diciéndose, tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, Este es el heredero, vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan, pues hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Jesús les dice, No han leído nunca en la Escritura, La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos venido hoy hacia un lugar donde hay viñedo. Estamos en la Unión Valle. Estamos precisamente en sitios donde hay viñedo. Y el Evangelio acaba de hablar como un hombre sembró una viña. Una viña que en sí es un milagro, porque si tú miras sus tallos, son tan débiles y pequeños, sin embargo, dan ese fruto tan delicioso, agradable, tan cargado de salud. Pero, dice el Señor, aquel sembró la viña, lo entregó a unos trabajadores, pero ¿qué pasó con ellos? Los hermanos pusieron a pelearse. Querían precisamente quedarse con todo. Y por eso entonces empiezan a pelearse. Y por eso van a matar al hijo de aquel amo para quedarse con todo. La pregunta es, ¿se repite la historia con nosotros? ¿Acaso el Señor no nos ha dado esta viña frondosa del mundo y de la vida, para que nosotros la sepamos administrar, pero no peleándonos, no desgarrándonos, menos matándonos, sino precisamente laborando con más amor, laborando con alegría fraterna, así como el Señor lo añora en este texto sagrado. El único pueblo que el Señor reconoce es el que produce frutos buenos, es el que más le agrada al Señor. Por eso, para nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios, la viña es del amado. La viña, o sea, este mundo y la iglesia en la cual está el vino surtido para el banquete del amor, esa viña es del amado, es del Señor. Por eso, ojalá que cada uno de nosotros busque producir frutos agradables, frutos que sean útiles para los demás, que no dejemos secar o acabar los frutos y la viña, que no nos matemos por odios, cuando aprenderemos a tener un sentido solidario de la vida y juntos casi que cantando, cada uno en nuestro lugar de trabajo, cada uno en aquello que nos corresponde, hacerlo todo bien, correcto, todo buscando que dé fruto para gloria del Señor y para el bien de todos los hermanos. que tal trabajador eres, que tal trabajador soy en la viña del Señor. Que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.